Salida temprana los miércoles del año 24-25. Queridas familias Holyoke, bienvenidas al nuevo año escolar. Este es un recordatorio de que este año todas nuestras escuelas saldrán una hora antes los miércoles, excepto la Academia Opportunity, la cual mantendrá su horario regular. Cinco escuelas dejarán salir a los estudiantes a las 1.30 p.m. los miércoles, incluyendo Escuela Elemental McMahon, Escuela Intermedia Metcalf, Academia STEM de Holyoke, Escuela Superior de Holyoke Plantel Norte y Escuela Superior de Holyoke Plantel Dean Tech. Seis escuelas dejarán salir a los estudiantes a las 2.30 p.m. los miércoles, incluyendo Donahue, Escuela I.N.Y. Kelly, Lawrence y Escuela Elemental Morgan, Escuela Intermedia Sullivan. La Academia Transitions dejará salir a los estudiantes a las 1.20 p.m. Por favor, hable con la escuela o el programa extraescolar de su hijo o hija si requiere apoyo para estos miércoles de salida temprana. Que tengan un gran año.